Hola, buenos días. Ahora que ya llevamos dos meses de máster, hemos pensado que sería interesante hacer una entrevista sobre el propio máster. Probablemente muchas de las cosas que aparecen en la entrevista ya las conocerás. Pero le hemos dado esta orientación como si respondiéramos a un extraño y centrando la entrevista más en las intenciones que hay detrás de muchas de las cosas que tenemos diseñadas en este máster. Entonces hablaremos de los contenidos del máster, cuáles son los aspectos más importantes, hablaremos del trabajo final de máster, hablaremos del concurso de posicionamiento, después sobre los profesores, la cantidad de profesores, ya veréis que a pesar de que, en fin, la entrevista nos la hemos hecho a nosotros mismos, la hemos planteado como si nos hiciera un extraño a la pregunta, y de esta forma le da un poco más de juego. Entonces la idea es contrastar estas ideas o estas intenciones que nosotros hemos tenido para diseñar el máster de la forma que lo hemos hecho y contrastarlo un poco con la perspectiva vuestra desde la visión de un estudiante y abrir un poco de debate sobre los elementos que salen en la entrevista o otros elementos que nos salgan y que tengan relación con el funcionamiento, el diseño y los resultados finales de este máster que estamos todos implicados. En fin, estoy ya a vuestra disposición para moderar el debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!